Se gana la tortilla a los chamacones. Vamos rapidísimo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Paseando por la sella de mi lindo Maracruz Conoce a una chiquilla tan linda como tú Aquella niña linda, bella como una flor Me pregunto mi nombre a mí en mi dirección Cuando me preguntaba que de dónde era yo Y cuando trabajaba yo sentí mi demor Creí que le describe con su interrogación Y con miedo le dije esa contestación Soy malacanero, soy operador Porque yo mi pueblo más de tu motor Soy malacanero, soy operador Porque yo mi pueblo más de tu motor Si tú quieres negra, te invito a pasear Para que conozcas mi identidad Si tú quieres negra, te invito a pasear Para que conozcas mi identidad ¡Escala! ¡Ah! 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 ¡Fuelo! Mi nombre es verdadero, ahora les voy a llamar Yo soy el malacanero, pero me llamo Juan Pocosí Yo soy manila, porque ahora vivo allá Y el día que tú quieras, te invito a pasear Soy malacanero, soy operador Porque yo mi pueblo más de tu motor Soy malacanero, soy operador Porque yo mi pueblo más de tu motor Si tú quieres negra, te invito a pasear Para que conozcas mi identidad Si tú quieres negra, te invito a pasear Para que conozcas mi identidad ¡Como dice que dice! ¡Ah! ¡Hala! 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 ¡Caña, caña, caña! ¡Caña, caña! ¡Caña, caña! ¡Caña, caña! ¡Caña, caña! Soy malacanero, soy operador Porque yo mi pueblo más acómodo Si malacatero soy yo operador, porque mi pueblo manejo motor Si tu quieres de grande invito a pasear, para que conozcas bien mi identidad Si tu quieres de grande invito a pasear, para que conozcas bien mi identidad La flauta de inglés blanco, chúpa de sol La flauta culebrera, la flauta culebrera, la flauta malacatara Su, su, su bale, su bale A ti me gusta a mi, a ti también A ti me gusta a mi, a ti también Y bale Vaya en serio, vaya en serio Vamos, vamos, vamos Allá para la cámara de Televisa Televisa, Veracruz, Monterrey, Guadalajara Campeche, Chiapa Y de bote en bote Pedro, 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 Pedro Adiós ¡Papala! 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 ¡Obe! Y esto se llama Para todos los que se quedaron afuera Se llama El Mandilón Un tema de mis tíos de por allá, de por allá, de por allá Allá para mi compañero, ¿dónde andas hermano que no te veo? Se me hace que a Yaco, a Yaco ya se volvió un mandilón ¡Vámonos ahora! Y esta es la historia, la historia de la vida real Que le pasó a Giovanni Moro y a Sergio Solera Me dice en el mandilón que me mata mi mujer Que me trae marcando el paso, ayudándole al que hacer Le ayudo con la cocina, con los niños y la ropa Me gusta echarle la mano, aunque me grite la boca Mandilón, mandilón Me dice en el mandilón Mandilón, mandilón Pobrecito mandilón Mandilón, mandilón Me dice en el mandilón Mandilón, mandilón El rijo es mi mantilón Empresarios y maestros ya son puros mantilones Los taxistas ingenieros ya son puros mantilones Comerciantes del mercado ya son puros mantilones Los que están aquí en el baile también son muy mantilones Mantilón, mantilón, me dicen el mantilón Mantilón, mantilón, pobrecito mantilón Mantilón, mantilón, me dicen el mantilón Mantilón, mantilón, mi conchula es mantilón ¡Como dice que el rijo es cierto! ¡Como dice que el rijo es cierto! ¡Como dice que el rijo es cierto! ¡Otra vez te voy a dar! ¡Ardóname! ¡Yo creo que por allá! ¡Wow! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Ahí tienes a Yoba! ¡Muévelo, Giovanni! ¡Vamos! ¡Allá va! ¡Y arriba la mujer, que sí baila! ¡Ajá! ¡Y arriba la mujer, que sí baila! ¡Ay, el que me gusta a mí! ¡El que me gusta a mí! ¡A mí también! ¡El que me gusta a mí! ¡A mí también! ¡Y bueno! ¡Y así, así, así! ¡Aquí se va a rellenar la barra! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Eso, eso, eso! ¡Con este pochito! ¡Con este pochito! ¡Con este pochito! ¡Aquí se va a rellenar la defensa! ¡Eh! ¡Zub, sub, sub! ¡Zubala, mi tío! ¡Hala, mi tío! ¡Qué rico! ¡Se goza! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Sum0! Música ¡Arriba la marihuana! ¡Arriba la marihuana! ¡Arriba la marihuana!